hola familia que tal como están aquí estamos en esta hora con un nuevo vídeo y pues en esta ocasión nos hemos dejado venir a este lugar porque vamos a ir a ver lo que es el ajonjolín ya van a ver pero vamos a caminar por estos lugares aquí el raya bastante el rostro lo que es la hoja de la caña pero quiero compartir con todos ustedes este vídeo y algunos me lo estaban solicitando verdad que pues demostramos cómo va el cultivo de ajonjolín pero para llegar al cultivo del ajonjolín pasamos todos estos lugares aquí ahorita vamos en medio de una cañera vamos a ver para atrás para que vean un caminito por acá y aquí vamos para acá vamos este rumbo para la milpa ya está doblada la milpita y pues vamos a ir a ver cómo está el ajonjolín vamos entrando aquí vamos saliendo ya haya bastante uno pero vamos vamos llegando este que miran acá este 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 lado este es milpa que ya está doblada y este es el ajonjolín lo que él tiene en las demás personas aquí aquí tiene otra persona tiene sembrado también ajonjolín miren aquí lo que estamos haciendo es que vamos a ir rumbo a donde pues nosotros hemos sembrado el ajonjolín ya el sol miren ya el sol ya está ocultándose verdad así es que vamos a caminar porque usted así lo pidió no hay cosa mejor que una vista a lo natural en el campo así es que nosotros aquí andamos bueno aquí ando yo en esta hora bueno lo que estoy notando aquí bueno se ve un poquito amarillo aparte una parte así y miren lo que viene a encontrar ahí miren lo que está ahí ya lo vieron verdad aquí está miren se fue se fue se fue se entró en esta cueva solamente me la si son se se le se no todo que aquí se alcanza a ver la cosa, miren ya lo vieron verdad un animal extraño no esperaba encontrarme esto aquí en la ojonjolinera bueno, seguimos caminando no entiendo aquí que ha pasado que es que una parte se ve amarilla y otra se ve verde bueno nosotros seguimos hasta esta hora compartiendo con todos ustedes gracias 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 aquí hemos llegado miren y venía en bicicleta y ya empezó a nacer el sacate como no había estado lloviendo pero hoy últimamente ya empezó a llover entonces ya el sacate ya va a empezar a crecer también pero para el ajonjolin en el sacate no es problema para lo que sí es problema para lo que sí es problema es para la campanilla ahí sí pues sí se va dando ahí va creciendo miren vamos a llegar vamos a llegar hasta donde pasa el agüita ya vamos a llegar ya vamos a ver ya van a ver seguimos aquí uy ya lo vamos a caer ya vamos a caer Y aquí está la milpa, miren. Y aquí está el dren también. Ahorita como ha llovido. Así está mostrando las cosas aquí, familia. Saluditos muy especiales para todos los que nos están viendo. Y nosotros hemos venido a ver a la Jonjolín. Buen panorama, miren. Saludos y bendiciones para todos. Y nos vamos a ir viendo en un próximo video. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo van surgiendo las cosas. Saluditos y bendiciones para todos.